Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Monreal, jugador de Cimarrones. A mí me motiva mucho mi familia, me inspira mucho mi familia a poder, pues, seguir adelante, digamos. Me inspira mucho mi novia, ahora que fíjate que también tendré a mi hija, viene en camino, así que es una inspiración muy grande para mí el poder tener ya mi familia, también que esté por acá. Me inspira mucho el poder ser un ejemplo, tanto para ellos y en el aspecto deportivo me inspira mucho el ser alguien ejemplar acá en Cimarrones, el ser un referente se podría decir, me gustaría ser un referente. Hola a los diablos. Se suben videos de aquí, güey. Es algo complicado porque fíjate que había tenido un buen comienzo con el equipo, me estaba adaptando muy bien y bien a esta lesión y creo que es duro siempre para el jugador tener este tipo de lesiones, de tener ese lapso, porque al final es descanso, se podría decir, pero también es mucha fortaleza mental porque tienes que estar haciendo mucho gimnasio, la rehabilitación es algo tedioso, pero sabes que al final es algo que tienes que hacer, te digo. La verdad es muy bien, lo he visto muy bien, poco a poco creo que nos vamos entendiendo de la mejor manera, el equipo se ve más sólido, se ve con más confianza y creo que eso nos viene muy bien. Para este, ahora digamos el cierre, que se viene pronto el cierre de torneo, creo que nos va a venir muy bien todo eso. El que nos estamos entendiendo mejor, que hay más confianza en el equipo, que los jugadores se sienten más cómodos, creo que va a ser un gran torneo. El siguiente, que sea Sebastián Rodríguez. Soy Ernesto Monreal y vamos Cimarrones.